No importa, aquí estamos para comenzar con las informaciones que tenemos el día de hoy. Muchos artistas quieren demandar porque ellos siempre están de demanda en demanda y algunas que tú te pones a pensar por qué tú vas a demandar a una persona por este tipo de cosas. Por cosas tan ilógicas. Pero hay que buscar sonido de cualquier manera y los artistas sí saben cómo hacerlo. Así es y nosotras inmediatamente vamos a empezar hablando de la persona que valga la redundancia. Fue que quiso buscar sonido porque nosotras decimos que esto es una manera de buscar sonido y es acerca de Frank Reyes que podría demandar a Prince Roy por hacerse llamar el príncipe de la bachata. Escucha, escuchen esto solamente porque podría demandarlo. Pues el cantante Frank Reyes aseguró que es el único príncipe de la bachata y podría demandar a su colega y amigo Prince Roy si este continúa utilizando ese nombre artístico. El intérprete de Una Noche de Pasión se molestó al ver en el programa Primer Impacto presentaron a Prince Roy con el apodo y dijo que ha hablado con el tema, o sea con Prince Roy para que cambie, parece que quiere que cambie y no le diga el príncipe de la bachata porque muchos saben que desde el inicio Frank Reyes es conocido como el príncipe. Pero yo creo que no hay que llegar a demandas ni a ningún tipo de esta situación legal porque si un programa te presentó así, ok, pasó. Eso iba a decir, Jayce, porque una cosa es que tú te hagas llamar el príncipe de la bachata y otra muy diferente de que un tercero te llame a ti con ese título. Ahora, de verdad que nosotros los dominicanos a Frank Reyes lo conocemos desde toda la vida como el príncipe de la bachata. Nosotros mismos le damos ese título, ese slogan, pero no puede decir o venir a sentirse mal con el artista, con su colega, porque si es amigo que él dice que sí, que son amigos. Pueden llegar a otro tipo de acuerdo, exacto. Pueden llegar a otro tipo de acuerdo y lo que dice un tercero, un cuarto, una quinta persona no tiene que ver con el artista. Él no le dijo, mírame, yo me llamo Prince Roy, tú me tienes que decir, me tienes que presentar obligatoriamente como el príncipe de la bachata o no te salgo en el programa. Yo creo que esa no fue la situación, ¿verdad? Entonces, que le baje un poquito porque sabemos que él es reconocido como el príncipe de la bachata. Ese título no se le va a quitar, pero ahora, ¿él pagó para quedarse con ese slogan? Posiblemente sí, porque tú sabes que en este tiempo de demandas, la gente debe legalizar los nombres. Por eso es que lo digo. Entonces, yo pienso que Frank Reyes sí ya es conocido como el príncipe de la bachata. Pero una cosa que se ha conocido, Jaycee. Pero lo ha utilizado desde el 1992 y yo me imagino que ya está a su nombre, vamos a decirlo así, el eslogan, porque tú sabes que muchos artistas tienen su nombre tienen el nombre artístico y también por qué otro nombre lo conocen. Y yo me imagino que Frank Reyes lo tiene para evitar este tipo de situación. Y si está demandando, por supuesto que lo tiene, porque tú no vas a demandar a una gente por demandar. Jaycee, tú sabes que todo es posible en este país de la mil maravillas y también en lo que tiene que ver muchas veces cuando uno quiere como buscar un tema de que te ayude en las publicidades de tus canciones, de tu arte, en algo en específico. No estoy diciendo que tal vez pueda ser, supuestamente, sea el caso de Frank Reyes, pero yo creo que esto está de más. Porque una, no fue Prince Roy que dijo que lo llamaran así. Y dos, aunque tal vez pueda ser, supuestamente, también vuelvo a repetirlo, que del caso de que no esté registrado el eslogan y que él no tiene que ver de que en otra parte, ya sea a nivel internacional, lo llamen así a Prince Roy, porque sabemos que a Romeo Santos lo llaman el rey de la bachata a nivel internacional. En todos los idiomas. Exactamente. Entonces, como Prince Roy es una cara joven, una cara que también está representando la bachata a nivel internacional, tal vez por esto le dieron este título del príncipe de la bachata. Así que vamos a bajarnos un poquito en esta cuestión. No, sería otro lío. Si ellos hubiesen mencionado entonces a Prince Roy como el rey de la bachata, ahí Romeo entonces se iba a sentir indignado también. Me hubiera gustado ver esa situación, a ver qué sucedía. Yo creo que a demanda eso no iba a llegar, porque un problema es que el programa te denomina y otro es que tú lo utilices. Además, en este tiempo, para estar demandando por un hombre, señores, que se pongan para su música y dejen eso. Mira, el único eslogan que yo he escuchado de Prince Roy ha sido Prince Roy en todas las canciones, no lo he escuchado de boca de él diciendo que es el príncipe de la bachata, así que vamos a ubicarnos un poquito y dejar pasar las cosas. Si usted quiere demandar que no demande a Prince Roy, demande a la cadena internacional que lo llamó así. Digo yo, porque si es una demanda que quiere realizar para que no se quede con el gusto, que lo haga. Para que demande a alguien. Que demande a alguien y no se quede con el gusto y el placer. Bueno, Jacey.